Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy muy bien Hoy día voy a estar creando este look en cámara paso a paso con muchos productos de mi colección más olvidados No muchos mega antiguos, pero sí muchos productos olvidados Y fue boloso haberme reencontrado con ellos, ahora van a estar todos en mi rotación constante de maquillaje por lo menos por este mes Así que vamos a estar ocupando algunos productos de Chiclam, de Tien, de Beo, Huda Beauty, NARS Tenemos un mix de marcas por acá, todos los productos que voy a estar ocupando son mega fáciles de conseguir Así que espero que se entusiasmen y disfruten este tutorial No olviden darle un like si es que lo disfrutan, tampoco olviden suscribirse a mi canal para no perderse mi futuro contenido Al final del video les voy a dar unos spoilers de algunos videitos que se van a venir pronto en el mes de mayo Y bueno, con eso partamos con el tutorial Partamos con este look, vamos a ir con los ojos Y voy a partir con este producto que no lo ocupo hace mucho tiempo Porque el último tiempo me estaba concentrando en terminar el primer de ojos de Mina Y por fin lo terminé, así que vamos a ir con el Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying de Catrice Es súper súper bueno, una buena opción si quieres algo más económico Y actualmente es el único primer de ojos que tengo en mi colección Me he comprado otro, así que ya no va a estar tan olvidado como antes Porque lo voy a tener que empezar a ocupar todos los días ahora que es la única opción que tengo Vamos a seguir con esta paletita que es la Rose Quartz de Huda Beauty Y si pretendo ocupar mucho este mes esta paleta Por lo menos hacer unos tres looks Porque es de mis paletas favoritas realmente Y hoy día como me puse este chaleco rosadito Quiero hacer un look rosado Creo que voy a partir con Happiness Para hacer algo bien monocromático Y voy a ponerlo en toda la cuenca No ocupo esta paleta hace mucho Y como esta paleta la compré cuando vivía en Londres Me trae demasiados recuerdos a estar viviendo allá Estuve todo un invierno viviendo en Londres Y fue una experiencia maravillosa Fui a hacer un perfeccionamiento de maquillaje y peinados Tengo tantas ganas de volver Pasó un poquito más de un año desde que estuve ahí Y extraño mucho todo de allá Las personas, como los amigos que hice realmente No como las personas en general Porque no todos eran muy simpáticos Extraño la comida de allá que encontré mucha comida sin gluten Extraño caminar todos los días a la academia Estar siempre maquillando todos los días Era mi vida soñada Pero a la vez cuando estaba ya extrañada mucho Obviamente a mi familia, amigos A Francisco Entonces no siempre se puede tener todo en esta vida Pero miren por favor este color Es precioso No tengo ninguna otra paleta de Jura Peachy Si no me equivoco Esta es la única que tengo Y la fórmula es buenísima Tanto de mates como de brillos Pero siento que últimamente no he sacado ninguna historia de colores Que me haya interesado como para comprar una paleta Apenas saque otra historia de colores que no sea demasiado cálida Voy a caer, eso sí Si están buscando comprar Jura Beauty Estas paletas las pueden encontrar en Blush Bar Ya super se difuminó muy bien Y no encuentro que le hice como un color más claro para difuminar Pero sí voy a poner un poquito de Cherished Este color rosadito Solo aquí en la cuenca interior Me gusta a veces como dar un poquito más de luz aquí Y miren lo pigmentado que es A pesar de ser un pastel Pigmenta muchísimo Estoy aplicando con la misma brochita Que difumine el otro color Precioso Ahora tenemos que irnos a algunos brillos No sé si voy a oscurecer un poquito la esquina exterior Puede que sí Voy a poner un poquito de Serenity Sí, yo creo que voy a poner un poquito de Serenity Este de acá que es un color más mauve Tiene más morado Y voy a poner un poquito aquí en la esquina exterior No sé si oscurezca demasiado Pero es como para contornear un poco la cuenca Y dar un poco más de profundidad aquí Ignoren mis esquinas exteriores Obviamente eso lo vamos a corregir No se preocupen Pero ahí estaríamos súper con los mates Ahora sí que sí Vamos a los brillos Y voy a partir con Cosmic Love Este color de acá que se ve precioso Mega intenso Súper especial Miren por favor eso Yo diría que es de los brillos más especiales Que tengo en mi colección Tal vez después de los de Pat McGrath Que son más nuevos para mí Ay, no lo puse donde quería Quería ponerlo más en el medio Y lo terminé poniendo En la esquina interior Así que vamos a tener que tapar eso Con otro brillo Porque quería poner uno más claro ahí Como siguiendo el degrade de los mates Pero miren ese brillo Precioso Y para aclarar un poquito En la esquina interior Voy a poner Moon Magic Este de acá Que es también un brillo como bien especial Tiene mucho mucho destello Pero es un poquito más claro Entonces le va a dar más luz Miren por favor esos brillos Wow No se necesita poner tanto Y son mega intensos Me quedé con brillo por todas partes Siento que fue un poquito Desordenada como para hacer este look Pero no importa Vamos a ir con la toallita desmaquillante A corregir Primero voy a sacar aquí El residuo de brillo que cayó Y ahora vamos a corregir aquí La esquina exterior Voy a tomar la primera brocha que ocupé Que tiene solamente los rosaditos Que ocupamos al principio Para suavizar el corte que hicimos Y asegurarme que esté todo bien difuminado Como justo llegando al hueso de la ceja Y voy a repasar un poquito el último mate que ocupamos Que era Serenity El que nos dio un poquito más de intensidad y estructura Aquí en la esquina exterior Y este sería el look de ojos por ahora Obviamente vamos a hacerlo unos toques más Cuando avancemos con el maquillaje y el rostro Pero ahora quiero pasar a primer Realmente no tengo ningún primer para poros Como olvidado en mi colección Lo he estado rotando bastante últimamente Así que simplemente voy a estar ocupando este de Beauty Creations Que sigo testeando Me ha gustado harto Pero lo que me he dado cuenta con este que se llama Flawless Stay Poreless Primer Es que ayuda con textura pero no matifica Ojo Así que si estás buscando un primer que ayude a la textura de los poros Y también a matificar No creo que sea este para ti Solo ayuda con la textura Y en el resto del rostro voy a estar ocupando un producto De la marca Belle Hypoallergenic El Hydrating Milky Drops Y este es para piel mixta a oleosa Que realmente igual sirve para piel seca Simplemente es a base de agua No es como aceitoso como el que tienen en esta línea para piel seca A mí me gusta mucho este primer Y no lo ocupo hace bastante tiempo Así que vamos a hidratar el resto del rostro con esto Igual vamos a ir con una base que es como de cobertura ligera Y bien hidratante Así que tampoco necesitamos tanta hidratación esta vez Pero ustedes saben que yo soy fiel a los primers Nunca me los salto Me gustan sobre todo cuando ya llevo Harto rato con mi skin care puesto Y tal vez absorbió harto mi crema Quiero dar una capa extra de hidratación siempre A pesar de ahora ya tener la piel un poquito más normal No tan seca Así que ahora que tenemos la piel bien hidratada Preparada para el maquillaje Vamos a ir con la Hydra Skin Serum Foundation de Etienne Que tiene un porciento de ácido hialurónico Esta base la probé hace... Igual hace tiempo Creo que fue el año pasado A final de año La probé por un tiempo Y después como que la empecé a rotar Con otras cosas de Project Pan y cosas así Y básicamente la olvidé Creo que también fue porque me fui de viaje Todo eso realmente la olvidé en mi colección Así que vamos a aplicarla hoy día El color no es el mejor Pero como no tiene tanta cobertura No creo que sea tan terrible Es una consistencia serum Como dice su nombre Súper delgado Muy similar a lo que es la True Match Nude De L'Oreal Como una idea muy similar También tiene ácido hialurónico Tiene como buenos ingredientes para tu piel Y... Se me olvidó qué color tengo Creo que no sale aquí No lo veo por lo menos Pero estoy ocupando el que me parecía más claro Que no es como el 01 Sino que es otro Porque el 01 Si no me equivoco Era como muy muy anaranjado Siendo que este igual Tiene un subtono bastante cálido Pero voy a difuminar con mi esponjita Distribuyéndola en todo el rostro Me acuerdo Me acuerdo que esta base me gustó harto Y en general La... La... Esta colección Hydra me gustó mucho Me gustó el iluminador Me gustan los rubores Es una muy buena colección Si estás buscando maquillaje como Clean Girl Y muy suavecito Hidratante Que se va a ver natural Y es fácil de conseguir Cruelty Free Mega económico Así que es una buena opción Yo lo recomendaría harto No he probado demasiadas cosas de Tiene Pero de lo que probé de esta colección Me fascinó No sé por qué La olvidé tan rápido Eso sí Se integró mega rápido a la piel Y como ven Emparejó un poquito la tonalidad de mi piel Pero no cubrió demasiado No es como Que sea una base de alta Alta cobertura Ahora vamos a ir con otro producto De Belle High Powder Genic Que este es el Jazz Free Skin Light Liquid Concealer Los dos productos de Belle Que estoy ocupando Los pueden encontrar en Duty Plus Yo tengo el color 02 Y lo que no me gusta Este corrector Y por eso tal vez No lo ocupo tanto Tal vez Es el aplicador Porque es como un gotero Y realmente el gotero No encuentro que funcione muy bien Aparte hace como que se Mancha muy fácil La botellita Pero aparte de eso Me gusta harto La fórmula Al principio no me gustaba Pero después lo probé bien Como con una esponja Que me gustara Sellándolo con un polvo Que me gustara Y es perfecto Para el día a día Porque su cobertura No es extremadamente alta Pero si empareja muy bien La tonalidad aquí Debajo de los ojos Ilumina Y aparte no se ve pesado Se ve súper lindo Debajo de los ojos Como bien natural Y esta fórmula Al ser más delgada Como un serum Por decir Se ve súper bien Debajo de los ojos Tiene cobertura Tal vez no extrema Pero se ve delgada Liviana Entonces si es que Quieres como algo Para el día a día No como para un maquillaje Clam Este puede ser para ti Yo siempre voy poniendo Capitas delgadas Prefiero ir trabajando A poquito el producto Ir agregando a poco A medida que lo necesite Y así Me aseguro de No estar poniendo Exceso de producto Porque sí Si se está aplicando Tal como lo recordaba Súper fácil de integrar No tuve ningún problema Ahora como saben En estos videos Que hago De maquillaje Olvido a mi colección Maquillaje antiguo Generalmente no tengo polvos Para mencionar en este tipo de videos Porque mi colección de polvos No es muy amplia Me cuesta encontrar polvos Que me fascinen Así que Voy a ir a sellar mi rostro Y vamos a continuar Con lo que es Sponsor Iluminador Porque tengo hartas cositas Que mostrarles Hice trampa Y ocupé un gel de cejas Que no es para nada Antiguo Ni olvidado En mi colección Es lo más nuevo que tengo Pero de verdad Estoy obsesionada Es el Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel De Essence Buenísimo Lo pueden encontrar en DBS Miren por favor Como deja las cejas Es transparente Tiene una fórmula Como si fuera Quedar más laminada La ceja Pero yo encuentro Que igual queda un poco Fluffy Antes de aplicar esto La relleno un poquito Con este lápiz de cejas De Mina Que esto igual Es algo olvidado En el color 554 Pero es literal El color de mi pelo Así que este dúo Me estaba gustando Mucho Y ahora sí Vamos con bronzer Y voy a estar ocupando Este de Claw Que es el Jesus Skin Es un bronzer Igual bien oscuro Así que tengo que tener Cuidado en ocuparlo Para no dejar un manchón Pero es súper fácil De difuminar No es parchoso Encuentro que igual Tiene un buen tono A pesar de ser Definitivamente cálido No es demasiado Anaranjado Si se dan cuenta Tiene un poquito más Como de subtono amarillo Y ven lo fácil Que se difumina Si ve la diferencia Entre esta mejilla Que no tiene nada Y esta Aquí sin querer Apliqué como De inmediato mucho En solo En solo una aplicación Pero Esta fórmula Como es fácil De difuminar No queda feo O sea Se logra como Corregir eso Aparte Si es que Si es que Te llega a pasar Eso de que pones Mucho producto También puedes volver A tu brota de polvo Y difuminar Las orillas así Así que si estabas Pensando en comprar Este bronzer Glow Y tienes una tonalidad De piel parecida a la mía Y no sabes si te va a funcionar Definitivamente te va a funcionar Pero ten cuidado Al aplicar Hacerlo de a poquito Y difuminar con calma Porque es mega pigmentado Pero para quienes son más morenas Este Yo creo que sería Un favorito para ustedes Un poquito Para terminar Un poquito en la nariz Siempre me gusta darle Un poquito de color Sé que la mayoría De las personas Lo hacen más con rubor Pero a mí me gusta hacerlo Con bronzer Y ahora Nos falta solamente Iluminador Y rubor Voy a ocupar Un iluminador en crema Un rubor líquido Así que en verdad Mejor voy a irme primero Por el rubor Porque generalmente Cuando ocupo este tipo De textura En estos maquillajes Prefiero poner después El iluminador O si no después Se puede ir medio raro Así que vamos con estos De Chiclam He estado disfrutando tanto El bronzer de esta línea Dije ¿Por qué no vuelvo A ocupar estos rubores? Son específicamente Los Color Bloom Liquid Blushes Y creo que voy a ocupar El color Daisy Porque es más rosadito frío El otro color que tengo Que es Hush Hush Es más cálido Y estos vienen así Con una esponjita Pero en verdad A mí me gusta Ocuparlos De otra manera Prefiero poner Un poco en mi mano Y aplicarlos Con la esponja O con una brota Creo que me voy a ir Por una esponja Vamos a ver No me acuerdo Cómo prefería ocuparlos Estos los ocupé Harto a final de año Y son súper súper buenos Así que prefiero Ponerlo aquí Y luego estampar En las mejillas Y sí Con la esponja Está funcionando bien Sin arrastrar Porque como el rostro Ya está sellado Nos tenemos que asegurar De no estar Moviendo el producto debajo Que no se nos ponga Parchosa la base Así que unos simples toquecitos Y listo De nuevo no sé Por qué dejé De ocupar estos rubores Aunque en verdad Ahora que fui a mi cajonera Con toda mi colección De maquillaje Y abrí el cajón De los rubores Está colapsado Necesito hacer una depuración De paletas de sombras Y de rubores Sobre todo Porque de verdad Está fuera de control Súper me encantó Como quedó Encuentro que la mejilla Quedó muy jugosa Quiero esperar un poco Eso sí Ahora vamos a ir Con el iluminador Y es una fórmula Que también me fascina Pero esperemos que Esto se seque un poquito Antes de irnos con eso Para que no se haya Mover todo De nuevo como les digo Evitemos que todo quede parchoso Puse un poquito de delineador En la línea de agua Ese rosado intenso Es de la línea de Petricio Esos delineadores Que mostré en mi último Video de favoritos Vamos con un poquito Del labial Este es el Hydrating nude De Essence En el color 302 Heavenly Precioso este labial Una fórmula tan buena Y creo que No les he sacado Tanto provecho Bueno en verdad No sé si se ve Tan bien esta vez En los labios Porque mis labios Están súper súper secos Pero se entiende la idea ¿Cierto? Me entiendo que queda muy lindo Aparte ya tenemos Harto color en el outfit En los ojos Quiero algo simple En los labios Y ahora sí que sí Vamos con el iluminador Y vamos a estar ocupando Este producto Que me encanta de NARS Para mí es su producto estrella Que son las barritas De Multiple Hace poco probé Una para rubor De la colección The Orgasm Collection Que me encantó Y revivió mi amor Por este producto Es una textura Muy muy particular Porque es una crema Pero en verdad Cuando lo aplicas En las mejillas Se siente después Como polvo Así que no queda pegote Ni nada Eso me encanta Yo voy a estar ocupando Como iluminador El color Copacabana Y a mí me gusta Aplicar un iluminador En crema o líquido Con el dedo Así que voy a trabajar La fórmula en mi dedito Ya que igual Este no lo ocupa Hace harto tiempo Así que debe tener La primera capa Como un poquito seca Aquí pueden ver El swatch No tiene nada De sparkle o brillo Lo voy a poner aquí En los puntos altos Me encanta Este iluminador De verdad Me fascina Y encuentro que nadie Habla de esta fórmula Pronto voy a estar Probando más cositas De NARS Porque encargué Una base Encargué Un bronzer Y unos labiales También un cuarteto De sombras Yo creo que voy a terminar Haciendo un video Probando todas esas cositas Porque NARS Es una marca Que realmente No he probado muchas cosas Pero todo lo que he probado Me ha fascinado Este producto No resulta textura De verdad No tiene ningún contra Fabuloso En específico Mi favorito Es Copacabana Pero también tengo El color Orgasm Como rubor Y es muy lindo Orgasm Rush Que es el más nuevo Que probé Funcionan súper bien Así que con eso Terminaríamos el look Voy a poner un poquito De spray en el rostro Para disolver los polvos Que ocupamos Para sellar el maquillaje Voy a estar ocupando Cualquier spray No tengo muchos antiguos Realmente Y solo nos faltaría Agregar máscara de pestañas Para terminar el look Voy a ocupar La mascarita de pestañas De Revitalash Que es una de mis favoritas Si, es un poco cara Pero vale totalmente la pena Tiene dos lados Primero el primer Que es azul Que ayuda a dar más volumen Y que las pestañas Se vean más intensas Y luego El lado de la máscara De pestañas en sí Y se mueren Lo impactantes Que se dan las pestañas Con esta máscara De verdad Miren eso Una capa Una capa Este sería el look final Y me encantó El resultado Encuentro que quedó Un maquillaje muy lindo No me demoré nada En hacerlo No tuve ningún problema Con ningún producto Así que definitivamente Todos estos productos Que mostré Los voy a estar poniendo En mis cajoncitos De maquillaje a diario Para tenerlos en la rotación Sobre todo me volví a enamorar De los rubores El iluminador en barra El labial de Essence Encuentro que incluso Me esté hidratando un poquito Los labios Y se están viendo Mucho mejor A como partí el video Y por último Obviamente La paleta de Jura Beauty Sigue siendo una de mis favoritas Y miren por favor Esos brillos Majestuosos Así que la voy a estar ocupando Más este mes También definitivamente Tengo que hacer Por lo menos Dos looks más Espero que les haya gustado Este videito Si fue así No olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse Al canal Para no perderse Mi futuro contenido Se viene Mi actualización De Project Fan Se viene también Un video Que estoy preparando De el mejor kit De maquillaje Para principiantes Así que esas son Solo algunas ideas De las que tengo Para contenido de este mes Así que para que no se los pierdan Suscríbanse Sean parte De esta bella comunidad En Youtube Les dejo un beso gigante Y nos vemos para la próxima Chau